Te fuiste a comer Te fuiste a aquella mañana sin decir una palabra y eso me causó dolor Te suplico vida mía que me digas por favor la razón y el motivo de tu determinación Te fuiste a aquella mañana sin decir una palabra y eso me causó dolor Te suplico vida mía que me digas por favor la razón y el motivo de tu determinación Dejaste abierta la puerta sin ninguna precaución No pudiste percatarte de la horrible situación Te fuiste dejando atrás aquella interrogación Tu adiós puso en evidencia mi vieja preocupación Cariño lindo que tú nunca me quisiste No me quisiste que todo fue diversión No me quisiste que todo fue diversión Contigo fui muy feliz Arrancando de raíz aquel guayabo maligno El que me creció en el pecho entre sábado y domingo Después de un encontronazo con amores del camino Contigo fui muy feliz Arrancando de raíz aquel guayabo maligno El que me creció en el pecho entre sábado y domingo Después de un encontronazo con amores del camino Amores que van y vienen o hermanitos de cariño Bastante no se he mirado por allí como perdidos Buscando entre las cenizas vestidos de tiempos idos No me gustaría que tú pasaras a hacer lo mismo Cariño lindo, un escombro del pasado Un mal recuerdo con pasaporte al olvido Amores que van y vienen o bien Pasaporte al margeno Disclare con amores que van y vienen en la noche Como perdidos y domingo El suficiente la noche Está bueno Importar San man